Mira, los chismes de este tipo, yo me elejo, yo soy actor y esto cago, yo no me... Y el cretino que dice que es mi hijo de Leonardo hablando tantas babosadas en contra de su padre. A todos nos va a llegar nuestro momento, pero lo repito, hay que pensar positivo en todo. Leonardo García, hijo del actor Andrés García, fue interceptado por varios medios de comunicación y es que muchos le preguntaron acerca de los recientes contratiempos de salud que ha tenido su padre. Prefiero ya no tocar ese tema, ya saben que yo me abstengo de todas estas cosas, mejor pregunten de mis proyectos. Leonardo García, como nunca antes, rompió el silencio y habló de la relación que tiene con Andrés García y con su actual esposa Margarita. Esto después de que el primer actor asegurara que tiene muy poca comunicación con él y que también surgieran rumores con respecto a que la pareja de su papá quiera apartarlo de sus hijos simplemente para quedarse con toda la herencia. Otros días está bien, otros días está mal. Y así es la cosa. Nos ha alarmado. Frente a distintas cámaras y micrófonos, Leonardo comentó Los chismes de este tipo, yo me alejo, yo soy actor, yo sé lo que hago y lo que no hago. Yo no me meto en esos chismes, en lo que él dijo, en lo que no dijo. Yo no me meto en eso. Entonces pues yo también tengo que trabajar y hacer la vida, ¿no? Acerca de los videos que don Andrés García ha publicado en su canal de YouTube, en el cual menciona que él cree que está a nada de partir de este mundo, Leonardo comentó No me gusta verlo cuando se pone mal, pues obviamente que no me gusta verlo mal, pues obviamente que no. Acto seguido el actor confirmó que él se ha mentalizado por si en algún momento él llega a partir de este mundo. Él comentó que de alguna forma hay que prepararse, que efectivamente a todos nos va a llegar nuestro momento. Pero que en definitivo tenemos que pensar positivo para que uno se sienta mejor. Su carácter es fuerte y a veces no quiere. De alguna forma hay que prepararse, ¿no? Acerca de si ha visitado a su padre en estos momentos tan complicados de su salud, Leonardo también comentó A todos nos va a llegar nuestro momento, pero lo repito, hay que pensar positivo en todo. De la misma manera, el actor refirió que tiene una buena relación con sus dos hermanos e incluso con el actor Roberto Palazuelos, con quien Andrés ha manifestado estar bastante sentido justamente por la forma en la que manejó el tema de su herencia. Yo me llevo muy bien con Andrea, me llevo muy bien con mi hermano Andrés y me llevo muy bien con Palazuelos también. Finalmente, Leonardo aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje al hombre que le dio la vida, mencionando Bendiciones jefe, que te recuperes y te deseo siempre lo mejor. Andrés García está teniendo fuertes estragos en su salud, mismos que en los últimos meses se han recrudecido bastante. Esta situación el mismo actor la ha recalcado en sus videos en su canal de YouTube, que suele compartir con su público, en los cuales no solamente recuerda pasajes de su vida y se mantiene en comunicación con sus seguidores, sino que les cuenta su día a día. Ahora, el emblemático actor dejó mucha tristeza con sus recientes declaraciones, afirmando que él piensa que ya está llegando a sus últimos días. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.